Y cuando vieron, se resistía, fueron a buscar tu camarón, pero con coco. El papá Ferry tiene la grilla, tiene la boca como una vacinilla. Se balanceaba y se mecilla, cuando él me miraba a Sondagú, pero con coco. Miren a Jorda, con dos la caña. Este es el primero que voy a subir yo. Tan hijo que pollo.